Bueno, sin duda alguna es un reto, la política, así como la comunicación constantemente siempre ha estado cambiando. Los nuevos medios alternativos como son las redes sociales e inclusive otras nuevas plataformas de comunicación que han surgido, pues deben de ser bien aprovechadas. Yo creo que estamos en una sociedad que tiene el mayor acceso a la comunicación, nada más que está muy desinformada. Entonces, sí es bien importante que las nuevas alternativas o los nuevos sistemas de comunicación sean bien utilizados por la ciudadanía. Sin duda un reto, y más en la política, muy distinta, pero me parece que bien aprovechada puede ser una campaña muy disruptiva, muy cambiante, que puede sorprender a todos los ciudadanos de Aguascalientes.